La superpoblación carcelaria o el hacinamiento carcelario son dos conceptos que en algunos casos para varios expertos entran en juxtaposición. Lo cierto es que hoy Colombia tiene tanto superpoblación como hacinamiento. ¿Qué se debe hacer para descongestionar las cárceles del país? La siguiente nota de nuestro aliado informativo RPTV amplía el espectro. Para marzo del 2021, según cifras del INPEC, el hacinamiento en las cárceles colombianas es del 20%. Es por esto que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, continúa la labor de acabar con esta congestión que se presenta en el país. Lo que está haciendo esto el señor presidente de la República, Iván Duque, es enviar a los ministros a las regiones precisamente para darnos cuenta de todas las necesidades que hay. Hablamos de resocialización de los internos, la humanización de los internos. Por esto, el jefe de cartera visitó el avance de la megacárcel que se construye en Sabanas Magdalena. Una mega obra que albergará a más de 3.500 privados de la libertad, permitiendo disminuir el hacinamiento en las cárceles de dicho departamento. Eso es lo que nosotros queremos, detectar los problemas para darle solución. Y hoy le queremos decir al país que hemos bajado el 50% de hacinamiento a un 21%. Wilson Ruiz sigue dando un parte de tranquilidad con su labor para acabar con este congestionamiento que afecta a la población carcelaria. No importa la resocialización, la patria de derechos humanos de que ustedes estén bien.